La brasa quema feo a los focos en su propio programa. Vamos a ver esto, Rony Antonio, lo que pasó aquí con este muchacho brasa. Adelante, retorno. Lo que todo el mundo piensa y tiene miedo de decir. Un aplauso, un aplauso a ese muchacho. Se lo dio. Oye, se lo dio. En la cara, en la cara. ¿Por qué es que no lo vean? ¿Y tú eres de los focos, bro? No, no, no. No, no, oye, oye. No, no, es que uno lo admira. Es un tipo, yo no le quito su mérito. Estoy hablando de las oportunidades. Era la oportunidad de la gente incorrecta. No, ella ha cerrado la puerta a muchos jóvenes. ¿Por qué nadie ha dicho que no? Está bien, pero él puede hacer otra cosa. A veces no todo es dinero. Ábrele la puerta a muchos jóvenes que quieren escalar. Claro. Él fue apoyado por empresarios. Él fue apoyado por empresarios. No, óyeme, ¿por qué se lo dicen? Creo que tú eres la Karen RD de lo urbano. Pero ese está yendo a los chismes. Ya está dejando su norte. ¿Tú entiendes? Yo lo que quiero saber. ¿Y quién le ha dicho a los focos que a nosotros no interesa a quién está chuleando la perversa? Pero mira lo que está haciendo. A mí no me importa. Que él tiene más... Un político, un político, yo no lo veo. Pero oye... No, no, que no es político, no es político. Yo voy a ver aquí que ella fue el like, que él lo entrevistó. Un historiador que te educa, educa sobre el país de aquí. Lo voy a ver cuando se haga la entrevista entera. Sí, sí, pero que estábamos hablando que si tú eres un influencer, tú tienes que llevar tu público, tú entiendes, a otro escenario. Porque cuántas entrevistas, no, está bien que el Chery es de él. Tú sabes, Manny es del Chery. Pero aquí hay, mencióname tú, uno que no se le ha dado la oportunidad de los raperos que no han sentado ahí. No, y ahora le ha cogido ahí con el lápiz y que tiene más dinero que el lápiz. Eso para buscar dinero que agarre un chamaquito de esto que está subiendo. Ven, vamos a meter mano contigo. Brasa, oye, el victorio de Brasa. El man, porque Brasa tiene mucho dinero, ahora tiene mucho dinero. Compositor, ha compuesto a Bobones y el loco. ¿Tú entiendes? Ay, claro, ese chamaquito duro. Pero ¿cómo logró él? Adivina cómo logró eso, un email que mandó. ¿Me entiendes? Como yo, que vivo, si tú ves el Instagram mío, tú ves todo eso, todo eso influencia, que le digo yo, por favor. Porque todo eso, yo no voy a tirar cartura el día que Dios me dé la oportunidad. Aunque tú tengas, aunque tengas 500 seguidores, pero está buscando la forma. Tú entiendes, le escribo, le escribo. Una persona que me gustaría compartir a mí, el doctor Natra, le escribo todos los días. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Entonces, este muchacho, Braza, lo gorró. ¿Qué es eso ahora? Pero ese peor que a los foques. Qué horrible, Dios mío. ¿Eh? El peor que a los foques. No, no, pero yo me identifico con su personaje, con su vuelta, aparte de lo personal. Pero Braza intentó muchísimo. Lo logró con un e-mail que mandó a Puerto Rico. Y gustó una canción de la D. Y por ahí, ya tú sabes, a Bad Bunny. Puedes imaginar cuánto Bad Bunny le da a él. Puedes componerle, después componerle. No, no, eso es problemático. No, eso es para seguro porque me vio a mí aquí. No, el teléfono está vuelto loco, roña, aquí. Pues bien, y lo que te digo es la oportunidad. No es que usted tiene que apecharse con nadie. Porque a los foques es dueño de... Él logró su... ¿Por qué es que ponen esto aquí de...? Pero no estamos en política. Rafaelito. Estamos en política. No, no. Ya la política pasó. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Tú entiendes? Entonces lo que digo, porque yo no puedo mandar a los foques a que ponga lo que yo quiera, porque es opcional. El ver a los foques, yo no lo sigo. Yo no lo veo, yo no lo veo. Yo no lo sigo. Yo me veo la chaca hasta cuando subo los productos. Y sale con... A la chácata. ¿Tú vas a seguir a la chácata? No, yo sigo la chácata. Yo no veo a los foques. Porque lo que ella anda buscando es controversia, no ayudando. ¿Tú entiendes? Entonces a los foques... En Japón tú mencionas a los foques y ya lo conocen. Porque es una empresa. Es una empresa. Claro. Es una empresa. Pero se ha desenfocado. Sí, se ha desenfocado mucho. En el contenido reciclado. Ese contenido desechable. Contenido que al otro día ya no sirve. No, y quería agarrarle posas de Monza la Parra. Los otros días. ¿Tú no viste? Como Querey, Bucay. Sonido, bro. Ellos se combinaron también porque ella es otra. No, tú crees. No, es que... Yo a veces pienso que sí. No, no, no. Sí, sí. Ella es otra. Ella es otra sonidita también. No, esa mujer tiene que... Sí, sí, sí. Alessandra otra sonidita. Alessandra está de lo más bien. No, no. Y cuando Mosa va a partir un tema, ella sale ahí y sale y pese a gritar. Es un sonido de verdad. Igual que la PBS y el Chery, eso es película. No, no, eso es película. Eso de Chery. No, no, yo no creo que esa mujer se preste para eso. Sí, pero que Chery ni el nombre se sabe. De ella. Chery, ¿cómo se llama la PBS? No, que esto es nuevo. Digo que están enamorados. Que esto es nuevo. Esto es increíble.